Durante el año 2019, 10 instituciones de la Dirección Regional de Educación de Liberia se hicieron merecedoras del galardón Bandera Azul Ecológica para Centros Educativos. Les saluda Robran Díaz Duarte, asesor regional de ciencias y coordinador regional del programa Bandera Azul Ecológica Categoría Centros Educativos en la Dirección Regional de Educación de Liberia. La Bandera Azul Ecológica es un galardón o distintivo que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda de la conservación y el desarrollo sostenible, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático y la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejor salud pública de los habitantes de Costa Rica. Por tal motivo, queremos hacer extensiva la felicitación a los centros educativos, personal docente, administrativo y comunidad educativa de nuestra Dirección Regional de Educación de Liberia, quienes obtuvieron el galardón del año 2019. Este año, por nuestra nueva normalidad, la entrega de los galardones la realizamos de forma virtual. Los centros educativos galardonados son En el circuito 0-1, escuela Colonia Bolaños, 5 estrellas. Escuela Cuajiniquil, 5 estrellas. En el circuito escolar 0-2, escuela Alba Ocampo Alvarado, 5 estrellas. Escuela de Guardia, 4 estrellas. Escuela Barrio de la Cruz, 1 estrella. Colegio Técnico Profesional de Liberia, 1 estrella. En el circuito 0-3, escuela Agua Caliente, 1 estrella. En el circuito 0-4, Liceo Laboratorio de Liberia, 1 estrella. Escuela Cañas Dulces, 5 estrellas. En el circuito 0-5, Liceo de Santa Cecilia, 1 estrella. Gracias a todos los centros educativos participantes por su compromiso de mejorar la educación y la información sobre el medio ambiente, promoviendo la protección del entorno natural y generando mejores condiciones de vida para las personas estudiantes, docentes y visitantes de los centros educativos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.